En el video anterior exploramos la ciudad perdida de los Incas y nos adentramos en sus misterios. En este episodio vamos a comparar los trenes Expedition de Perú Rail y 360 de Inca Rail, tal vez los más económicos de ambas compañías. Bueno chicos, ya estamos aquí, estamos esperando nuestro embarque. Vamos a tomar la ida con Perú Rail y nos vamos a devolver con Inca Rail para hacer una comparativa de los servicios, de la hora que salen, cómo son los trenes por dentro, etc. Estos son los boletos. En mi caso yo compré por internet y me mandaron no solamente la factura de compra, sino que también me mandaron el boleto de una vez. Pero hay algo muy importante acá, que es que cuando compras los boletos por internet no puedes elegir el asiento. Sin embargo, yo les recomiendo que apenas lleguen a la ciudad de Cusco, vayan a una oficina tanto de Inca Rail o Perú Rail, el servicio que hayan elegido, para que puedan ver los asientos que tienen, para que puedan verificar si lo que tienen realmente es el boleto. Esta es la estación de por hoy, pero puede salir incluso desde San Pedro, que es la estación que está más cercana a la ciudad, solo que es un poco más costosa. Por eso es que yo lo estoy haciendo desde acá. Prefiero pagar un taxi que me lleve hasta acá y ahorrarme tal vez unos 100 dólares en el recorrido. Miren cómo el tren pasa justamente por el tren. de la ciudad, o sea la gente incluso, bueno de este lado por lo menos hay un puentecito, pero hay lados donde no, o sea la gente casi que camina al lado de las vías del tren, es increíble, de hecho nos explicaba el señor que nos llevó a la estación de trenes, que los trenes pasan tan temprano o incluso en la tarde justamente por eso, porque pasan por el medio de la ciudad, generan una contaminación sónica y por supuesto además representa un peligro para la gente que vive en las poblaciones aledañas. Chicos y este es el menú, este es el Expedition, no trae creo que nada incluido de comida, si como ven, venden de todo un poco, bebidas calientes, sándwiches, un sándwich ronda los 3 dólares, 4 dólares, bebidas frías, bebidas alcohólicas, esos son más o menos los precios. Bueno chicos, esto es un sándwich que nos pedimos, es un sándwich de pollo con qué? De pollo esmechado. De pollo esmechado. Y la bebida típica, que es un enca cola. Así que vale, a clavarle el diente. Vamos a decirle la pena porque el reúne tiene bastante carita. Existen varios servicios de tren que pueden tomar con Perú Rey. Los principales son este que es el Expedition, luego viene Vista Dump, que les voy a dejar un rapidito por acá, que tiene un servicio mucho más completo. Hay danzas a bordo, les ofrecen un snack, un par de bebidas. Y luego está el Jairan Birkhan, que es un tren que cuesta aproximadamente unos 500 dólares. Y este sí les ofrece una experiencia gourmet a bordo. Tiene un vagón con vistas impresionantes, les ofrece un servicio de champán. Sí, es un servicio mucho más exclusivo. Pero 500 dólares, y no son 500, son como 590, de verdad que hay que pensarlo un poco. No te vas a aburrir viendo por la ventana. Es un viaje lleno de misticismo y magia, donde el tren pasa por en medio del Valle Sagrado, con vistas a las montañas más altas de la región. En la puerta, dos y tres, vamos a embarcar, por favor. Vale, gracias. Entramos por favor. Buen viaje. Gracias. Chicos, un detalle súper importante, es que tienen que llegar realmente con anticipación para recoger sus boletos. Nuestra salida es a las 10.30 y yo pensaba que con esa hora era suficiente, pero el embarque realmente lo hacen a las 10.00, por lo menos así lo hace. Sin carril, así que yo les recomiendo por lo menos una hora antes, o sea, tampoco tanto, 40 minutos, algo así. Pero llegar justamente a 30 minutos no me parece tan bien. También les recomiendo comprar algo de comida, por lo menos ahorita nos toca en la mañana. Y hay muchas opciones cercanas, de hecho incluso el mercado principal de comidas, y allí pueden comprar algo antes de abordar el tren. Nosotros, bueno, estamos esperando y un poquito tristes también por irnos de Machu Picchu, pero a la vez también muy felices porque realmente lo logramos. Sí, es todo un sueño hecho realidad. Ya nos dieron la comida a diferencia del servicio que brinda Perú Rail, que la Rail si tiene como un servicio complementario, si dan, bueno, así lo dicen acá. Es como un sándwich que te dan con un chocolatito e incluye algunas bebidas. Lo que sí es que tengo un par de cosas que decir que no me gustan y es que yo compré el boleto por internet, pero luego cuando llegué al aeropuerto fui hasta una oficina de Inca Rail para pedir un par de cosas. Leo ahora quiere ser vegetariano, entonces, bueno, pedimos un cambio para que su sándwich fuese producción vegetariana, que cosa que se podía, y también para elegir los asientos, porque de esa forma íbamos a poder tener una vista un poco más panorámica y poder hacer fotos y tal, recuerden que estuve haciendo una comparación de ambos servicios. Sí, cuando, desde que me subí a este tren, es mucho más premium, siento que tiene un servicio de mayor calidad que la otra compañía, pero el asiento que al final de cuentas me dieron no es el asiento que está marcado en la boleta. Aparte de eso, no respetaron la opción vegetariana, los asientos que me dieron fueron súper malos, fueron como al final de uno de los jabones, y de hecho, como ven, no tiene el techo de cristal cuando todo lo demás sí lo tiene. Entonces, son esos pequeños detalles que no me parecen, además este servicio es un poco más costoso. ¿El doble? Casi el doble, que pagamos con Perú Rail de ida, me salió alrededor de 120 dólares por los, no mentira, me salió como de 150 dólares por los dos, y este en cambio me costó 220 dólares por los dos. Entonces, es un poco más costoso, sí, creo que hay un par de cosas más, pero igual, entonces, son pequeños detalles que yo no sé si son mejores o peores. Las opciones que he visto casi siempre llegan hasta Ollantaytambo, y no necesariamente hasta Cusco, hasta la estación de San Pedro, o hasta por hoy, que es otra de las estaciones que está mucho más cercana a Cusco. Yo les dejo estas opciones por acá, para que ustedes tomen en consideración todos estos consejos, que muchas veces, bueno, yo no los encontré en internet. Ahorita vamos a pedir, venden como unas cosas a bordo, y vamos a probarnos un chilcano. Bueno, la otra cosa que quería comentarles, es que veo que los precios de acá son un poco más accesibles también que los de Perú Rail. No, 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 no. Bueno, chicos, ya vamos de día a Cusco. El carril no llega hasta por hoy, ni hasta San Pedro, que son dos de las otras estaciones que pueden tomar para ir hasta Aguascalientes, sino que tienen un servicio bimodal. Te traen hasta Ollantaytambo, y de allí te incluyen un bus que te lleva hasta Cusco. La verdad, es bastante cómodo hacerlo así, así que nos vemos en Cusco. Luego de casi dos horas, estamos de vuelta en la capital del imperio. Y por fin, listos para contarles nuestras consideraciones finales. El tren Expedition de Perú Rail nos dio más variedad en trenes y opciones de pasajes. Además, Perú Rail da la facilidad de salir desde Cusco, desde Poroy, que está muy cerca, o desde las dos estaciones del Valle Sagrado. Mientras tanto, el tren 360 de Inca Rail nos dio un tren con un vagón dedicado exclusivamente a la observación, con ventanas panorámicas al aire libre. Además, incluye un bocadillo, un par de bebidas y una audioguía electrónica durante todo el viaje. En conclusión, el tren Expedition tiene una mejor relación calidad-precio que el tren 360. Además, Perú Rail es la única empresa que llega hasta Cusco o Poroy, y tiene una mayor variedad tanto en trenes como en precios. Y a ti, ¿cuál de los dos trenes te gustó más? Cuéntame en los comentarios. Hasta aquí el capítulo de hoy. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video con una nueva aventura. Ahí está Ángel molido, detonado, sin poder caminar. ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!